Hablando sobre el desarrollo del cerebro, ya hemos entonces hasta el momento visto cuáles son los factores que influyen sobre el desarrollo del cerebro. Vimos a grosso modo cómo se debe dar el desarrollo prenatalmente y en los primeros momentos del desarrollo y también vimos algunas formas de cómo responde el cerebro al ambiente, principalmente con el concepto de plasticidad, haciendo énfasis en algunos tipos de plasticidad y qué pasa cuando el ambiente no es el ambiente esperado. Entonces, que serían los casos de privación durante los primeros momentos del desarrollo. Entonces, alteraciones, ya sean cualquiera de estos factores en el ambiente, en la genética, en la epigenética o en los procesos prenatales, pueden conllevar a alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de alteraciones del neurodesarrollo, nos referimos a eso, cambios significativos en el programa o en lo que se espera que suceda en el desarrollo del sistema nervioso. Y esos cambios, esas alteraciones, pues van a ser desadaptativas, van a ser como tipos de plasticidad desadaptativas que afectan la estructura, afectan el funcionamiento cerebral y se van a ver reflejados, por lo tanto, en problemas de adaptación o problemas psicológicos, un poco inconductuales, cognitivos, emocionales, lingüísticos, ¿sí? ¿Te recuerden algo que vimos varios procesos, no? Entonces, cuando suceden fallas en estos procesos de neurulación, de formación del tubo neural, que esto es embriogénesis, en neurogénesis o submigración, vamos a alterar, a tener alteraciones, por lo general malformaciones, alteraciones gravísimas, que hacen que la forma, la estructura del cerebro, del encéfalo, sea gravemente diferente y, por lo tanto, tengamos serios defectos en el desarrollo también psicológico, conductual, ¿no? En cambio, cuando fallan los procesos ya de maduración, sin actogénesis, puede ser que no tengamos alteraciones tan graves, ¿sí? Y que no sean, no conllevan malformaciones en la estructura encefálica, ¿sí? Bueno, hay al menos dos formas de ver las alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Una forma basada como en los síntomas, ¿sí? Que es propia de la medicina, de los modelos biomédicos, del CIE-10, del DSM-5, de estos manuales diagnósticos para enfermedades. Entonces, aquí se parte de unos síntomas conductuales, funcionales, neurológicos, y a partir de ellos, de ellos, se asumen unos síndromes que, por lo general, tienen los nombres de quién los propuso, ¿no? Recuerden que los síndromes o los trastornos mentales no se descubren, o sea, no hubo alguien que descubrió la depresión, o no hubo alguien que descubrió el tautismo, no hubo alguien que descubrió el TDAH, porque ni el TDAH, ni la despreción, ni el déficit de atención y hiperactividad, ni el autismo, existen en el mundo como cosas para ser descubiertas. Son formas de entendimiento del mundo, o sea, las teorías no se descubren, las teorías se proponen, ¿sí? Así como alguien propuso alguna vez ponerle nombre a los animales, bueno, entonces, así también se puso nombre a algunas cosas. Pero entonces, porque muchas personas, pues, no de qué hablan, como, ¿quién descubrió la esquizofrenia, no? Pues nadie. Alguien propuso el término y los síntomas, y a eso le dieron el nombre, ¿sí? Y muchos de estos síntomas, de estos síndromes, pues, tienen ese nombre de la persona, el médico, el neurólogo, quien lo propuso, ¿sí? En la actualidad, muchas de estas alteraciones, de estos síndromes, pues, se categorizan como en grandes libros que consultan y que son como puntos de acuerdo, como consensuales entre profesionales. Es el DSM-5, el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales, y el CIE-10, ¿no? Que sería también el manual de las enfermedades de la OMS. Toda esta visión, pues, tiene profundas críticas, porque muchas veces no recoge aspectos de diferencias culturales, diferencias ambientales, genera encasillamientos, estereotipos, ¿sí? Que pueden llegar a ser también bastante nocivos, ¿no? Entonces, cuando nos paramos en esta visión del trastorno del neurodesarrollo, hay que tener cuidado. Otra es una visión más basada en la etiología, que es como en las causas, ¿sí? Es un poco más científica. Bueno, replantea el modelo nomotécnico, este modelo categorial del DSM y del CIE, y es como hacia donde va la tendencia actual, ¿no? Tratar de hablar menos de síndromes, tratar de hablar menos de categorías, de enfermedades del neurodesarrollo, para hablar más de la conducta, del funcionamiento, ¿no? Entonces, que no nos interese tanto si la persona es diagnosticada con autismo o con déficit de atención, que nos importe más cómo es el nivel atencional, cómo es el nivel de inhibición, cómo, ¿sí? Y a eso se le llama postura transdiagnóstica, ¿no? O sea, que va más allá del diagnóstico y lo que les interesa es ver, no el síntoma, sino ver el funcionamiento de las personas, sin importarnos tanto la categoría o el estereotipo, ¿no? Eso va a pasar en un futuro en psicología, en todas las clasificaciones clínicas, ¿no? La tendencia es que de aquí a 30, 40 años, ya dejemos de hablar de depresión, dejemos de hablar de déficit de atención, ¿sí? Y se tome otra visión mucho más positiva para los pacientes y sus familias. Bueno, desde la visión clínica, entonces, nos vamos a enfocar en la visión clínica, que es la que se propone en los manuales diagnósticos, entonces, aquí tengo la comparación, ¿no? DSM-5-CED-10, como ustedes los pueden encontrar y como deben reportarlos ante la Secretaría de Salud, ante el Ministerio de Salud, ante las autoridades de salud, hay que reportarlo con estos códigos y con estos criterios, ¿sí? Entonces, tenemos una categoría que se llama trastornos mentales y dentro de trastornos mentales, en el DSM tenemos los trastornos del neurodesarrollo, trastornos del desarrollo neurológico cerebral, ¿sí? Mientras que en el CIE, que todavía, en este momento no está traducido, serían los trastornos del neurodesarrollo también, ¿sí? Ahora, acá tenemos discapacidad intelectual y aquí se llaman desórdenes del desarrollo intelectual, ¿sí? Eso es lo mismo, con diferente nombre, o sea, dependiendo si lo reportan con DSM-5 o con CIE-10. Y la discapacidad intelectual se puede categorizar como leve, moderada, grave o profunda, ¿sí? Lo mismo, leve, moderada, grave, profunda, y un diagnóstico provisional da el CIE-11. Más, algunas, como retrasos generalizados al desarrollo y discapacidad intelectual no especificada. Esto es como raro, estos diagnósticos, ¿sí? Y aquí lo mismo no especificado. O sea, cuando no cumple los criterios diagnósticos que están en los libros, entonces se vea como esto de no especificado. Bien, entonces, el primer trastorno del neurodesarrollo, de acuerdo a los síntomas, es la discapacidad intelectual, ¿sí? Esto puede ser causada por diferentes cosas. El siguiente trastorno del desarrollo será los trastornos de la comunicación, y aquí los llaman los trastornos del lenguaje, el habla, ¿sí? Trastornos del lenguaje y el habla, en el CIE-11. Y tenemos trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de fluidez o tartomudeo, esta es la disfemia, ¿sí? Trastorno de la comunicación social. Esto, por ejemplo, surgió ahora, y aquí, por ejemplo, se emigraron varios de los, de los que antes eran diagnosticados como trastorno de espectro autista, que era solamente con un componente comunicativo, y ahora deben recibir esto y no trastorno del espectro autista, ¿sí? Es mucho más específico. Y trastorno de la comunicación no especificado. Acá también tenemos lo mismo. Trastorno del lenguaje, de los sonidos, de la fluidez, ¿sí? Trastorno del desarrollo del lenguaje, otros no especificados. Dos sistemas de clasificación, ¿no? Ahora, uno de los que vamos a ver más adelante, o sea, ¿cuáles vamos a ver más adelante? Vamos a ver más adelante, con más detalle, en otro módulo. Discapacidad intelectual. Este también lo vamos a ver con más detalle. Trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Y dentro del trastorno específico del aprendizaje, acá hay varias, entonces, con dificultades en la lectura, con dificultades en la escritura, y con dificultades en la matemática, ¿no? Y aquí también, entonces, si se dan cuenta, uno no diagnostica dislexia, grafía, discalculia. Lo que se diagnostica es trastorno específico del aprendizaje. Lo mismo, ya no se diagnostica retardo mental o algo así, sino trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? O discapacidad intelectual. Trastornos motores, trastornos de la coordinación motora. Cada uno. Otro de los que más se conocen, y que también lo vamos a abordar con más profundidad, más adelante, en otro día, será el trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Y, bueno, acá hay varias categorías. Si se dan cuenta, ya se eliminó el autismo funcional o Asperger. Eso ya no se diagnostica, ya no es necesario ni especificarlo ni nada. Ahora, el otro es el trastorno por déficit de atenciones con hiperactividad. Y, pues, las típicas tres clasificaciones, que es combinada, inatenta, hiperactiva, impulsiva, ¿no? Esto actualmente se está replanteando profundamente. Esto no coincide con la realidad. O sea, es muy difícil hacer a la fuerza encasillar niños en estas clasificaciones. Es más, este mismo diagnóstico se replantea muchísimo porque es un sesgo cultural enorme y vemos unas variaciones en las estadísticas terribles, ¿no? O sea, en Estados Unidos las tasas pueden llegar casi al 15%, hasta el 20% en algunos estados. En Europa, en Italia, por ejemplo, son del 0.5%. O sea, es muy raro, ¿no? O sea, ni parece más un producto de la cultura, un producto de la disciplina, ni un producto de los métodos de educación, que en realidad es una enfermedad mental, o un trastorno del desarrollo. Pero bien, eso es otra discusión. Tenemos los trastornos por TICS, ¿sí? Y otros trastornos del desarrollo neural. Básicamente, esa es la clasificación por semiología, ¿no? Por aspectos sintomáticos que aparece en los manuales diagnósticos. Bien. Ahora, de acuerdo a las etiologías, es decir, a las causas, los orígenes, los procesos, hay otras categorías, otras clasificaciones. ¿Sí? Voy a dejar hasta acá este video chiquito. ¡Alajuntos! ¡Alajuntos! ¡Alajuntos!